Bueno, entonces estamos en esto de los espejos y nos vamos a empezar a ver, bueno, este, algo de lentes, ¿no? Bueno, ahorita vemos cómo está. Pero creo que este, ya tienen todo junto aquí en esta presentación, lo de los espejos y lentes, no me acuerdo si en la pasada estaba también la parte de los lentes, pero si no llegan, no creo que ya les hubié esto. Bueno, entonces andamos por aquí, ¿no? Ya hemos visto los espejos planos y ahora vamos a ver espejos curvos, que de hecho son, este, esféricos, Martín, o sea, específicamente. Vamos a ver espejos esféricos, ¿ok? Este de acá, pues es el espejo plano que ya hemos visto. Vamos a seguir llamándole P y Q a la distancia del objeto al espejo y de la imagen al espejo. Ahora acá, como estos son curvos o esféricos, aquí está representada una sección transversal, o sea, como si fuera, lo estuvimos viendo así de canto, entonces nada más vemos como un arco de circunferencia. En realidad, pues este es un pedazo de una esfera, ¿no? Tiene también un ancho. Y bueno, aquí entonces vamos a tomar el centro del espejo, vamos a llamar el vértice, y a partir de aquí es donde vamos a medir las distancias al objeto y a la imagen, ¿ok? Porque pues varía dependiendo de dónde estemos por la superficie curva, como acá. Entonces lo tomamos aquí en el vértice, que es el centro de la superficie esférica. Entonces, por ejemplo, si aquí está nuestro objeto, esta distancia de aquí al vértice la vamos a llamar P. Acá se forma la imagen. Entonces la distancia de aquí del vértice a la imagen la vamos a llamar Q. Bueno, aquí dice I, porque aquí ya no me acuerdo ni dónde saqué esto, pero dependiendo del libro que consulten, pues a veces le cambian las letras. Entonces, aquí este, pues nosotros lo vamos a seguir llamando Q. La distancia de la imagen al espejo, y siempre pues vamos a considerar esta distancia de, entre la imagen y el vértice, ¿ok? Bueno, un eje que pasa por aquí, justo por el vértice, esto lo vamos a llamar el eje central del espejo. Y de hecho, pues como esta es una parte de una, de una esfera, debe tener acá un centro, y este de hecho, pues es un radio. Acá pues vamos a tener otros radios de nuestra esfera. Pero bueno, en este en particular, pues es al que vamos a llamar el eje central, uno que conecta el centro con el vértice. Ok, es un radio, y lo vamos a llamar el eje central. Esto que está aquí representado es un espejo cóncavo, o sea, si, con respecto a donde está el objeto, si la superficie está así, este, hacia adentro, digamos, hundido, entonces va a ser un espejo cóncavo, y si está salido, como acá, esto es un espejo convexo. Ok, y ahorita vemos las, las características de cada uno. Pero las convenciones son las mismas para los dos, ¿no? Entonces, P, la distancia del objeto al vértice, Q, la distancia de la imagen al vértice. R, pues es el radio, que es la distancia del vértice al centro, y así. Ok. Pues sabemos, bueno, aparte de todas estas, vamos a necesitar el punto focal. Que es justo lo que está aquí. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este, en este sería un espejo convexo, o sea, suponemos que la luz llega de este lado. Y aquí estamos suponiendo que la fuente de luz está muy lejos, la mandamos al infinito, lejos del espejo. Y entonces, todos los rayos de luz llegan paralelos al eje central. Ok. O sea, hasta por acá estaría la, la fuente de luz. Si la mandamos a infinito, entonces, todos los rayos van a llegar así, este, paralelos al eje central. En los espejos cóncavos, se reflejan, y todos van a pasar por un punto aquí sobre el eje central, que a esto le llamamos el foco del espejo. Y en general lo vamos a anotar con esta F mayúscula. Y a la distancia del foco al vértice, le vamos a llamar la distancia focal, y a veces se le pone una F minúscula. Ok. Bueno, para los espejos convexos, entonces, acá vienen los rayos de muy lejos, y en realidad aquí divergen, o sea, se reflejan, y ahora salen hacia acá. Si estos los continuamos, así este, en una línea imaginaria, por atrás del espejo, entonces, si van a converger acá en un punto, que este va a ser el foco para el espejo convexo. Entonces, para un espejo cóncavo, el foco está por delante del espejo, eso le llamamos un foco real. Acuérdense que siempre lo que esté delante del espejo le llamamos real, lo que esté atrás le vamos a llamar virtual. Para un espejo convexo, entonces el foco es virtual, está por acá atrás. O sea, es como si la puente de luz estuviera aquí, y de aquí salen estos rayos. Ok. Bueno, igual, también para este, para el convexo, la distancia del foco al vértice, lo vamos a llamar la distancia focal. ¿Qué es lo que está aquí? Pero bueno, creo que esto ahorita no nos estamos. Ahorita regresamos a esto. Si tenemos una fuente de luz, esto de acá es para ver dónde está el foco de los objetos, suponiendo que los rayos llegan de muy lejos y por eso vienen así, paralelos al eje central. Igual podríamos pensar en tener una fuente de luz cerca del espejo. Por ejemplo, como aquí. Aquí nuestro objeto es de hecho la fuente de luz. Entonces, por ejemplo, aquí están pintados dos rayos nada más. Este que llega aquí al espejo, se refleja, pasa por acá. Este llega aquí al espejo, se refleja y pasa por acá. Es aquí donde, en la intersección de estos dos, es donde va a estar la imagen. Bueno, vamos a suponer que en el caso de que tengamos una fuente de luz cerca del espejo, los rayos siempre van a tener un ángulo pequeñito con respecto al eje del espejo. Ok, aquí podemos suponer que tenemos aquí, este es un ángulo con el eje central. Y este también. Y vamos a suponer que estos ángulos son pequeños. Y a eso le vamos a llamar la aproximación paraxial. Y de hecho, aunque no tengamos una fuente de luz aquí cercana, de todas formas, siempre vamos a suponer que estamos en esta aproximación paraxial. Y por eso lleva esto de paraxial, de que es este ángulos pequeños con respecto al eje central. Si no pasa eso, entonces ya no convergen acá en un solo punto. Si el ángulo entre el rayo de luz de una fuente que esté aquí cerca del espejo es grande con respecto al eje central. Si este ángulo es grande, entonces ya no van a converger en un punto. Y aquí vamos a tener algo que se conoce como aberración. Después vemos los defectos o estas cosas de las aberraciones, pero por lo pronto vamos a tomar esta aproximación paraxial. Y con eso entonces podemos llegar a la ecuación del espejo que acá está. Hay que hacer un poco de álgebra, no mucho. Y realmente es pura geometría de cómo está esto. Entonces, fíjense, acá estamos. Está nuestro objeto que lo vamos a denotar así con esta flecha. Acuérdense que la altura del objeto le llamamos h. La altura de la imagen le llamamos h'. Acá está la imagen. Entonces, aquí esta no es la fuente de luz. La fuente de luz está en algún lado por atrás del objeto. Y aquí estamos considerando dos rayos nada más que pasan por aquí. Entonces podemos suponer que estén. Entonces podemos suponer que como si salieran de aquí. Entonces fíjense, este rayo en azul llega aquí al vértice. Se refleja, ¿no? Entonces ya sabemos que el ángulo de reflexión es el mismo que el ángulo de incidencia. Es este teta. Y este otro rayo pasa justo por el centro del espejo. Aquí estaría el centro. Este entonces está en la dirección de un radio. Y por lo tanto va a llegar acá perpendicular a la superficie del espejo y se refleja sobre sí mismo. Entonces aquí el ángulo de incidencia es cero y el de reflexión también es cero. Porque llega aquí perpendicular a la superficie y se regresa por acá. ¿Ok? Entonces basta con esos dos. Donde se intersectan estos dos es donde se va a formar la imagen. Que sería esta flechita que está acá. Entonces nada más aquí de ver este dibujito podemos saber que la imagen va a estar invertida. Va a ser una imagen real porque está delante del espejo. Y va a ser una imagen más pequeña con respecto a este, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos definido la magnificación lateral? Acá está de hecho. Como h prima entre h. Esto tiene nombre de magnificación pero no quiere decir que siempre va a estar, va a ser mayor la imagen, ¿no? En este caso es más pequeño. Que el objeto. Bueno. Entonces ya tenemos aquí la imagen que se forma. Y lo que quiero ver de aquí es este. Relacionar estos ángulos. Pues fíjense primero. Si tomamos este triángulo rosita. Que está acá. Pues acá pues este es el ángulo de incidencia, teta. La tangente de este ángulo. Pues va a ser el seno entre el coseno o el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es h, la altura del objeto. Y el cateto adyacente es p justamente, ¿no? Porque es de aquí la distancia del objeto al vértice. Es esta p, como quedamos. Entonces la tangente de teta es simplemente h entre p. Eso por un lado. ¿Ok? Como el ángulo de reflexión es igual de incidencia, también podemos calcular la tangente para este triángulo en amarillo. Es el mismo ángulo a final de cuentas. Igual acá sería cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto es h' y el cateto adyacente es justo q, la distancia de la imagen al vértice. ¿Ok? Los igualamos y aquí no más hay que tener cuidado con este detalle. Ahorita vamos a ver las convenciones de los signos, pero en este caso como tenemos una imagen invertida, h' va a ser negativa por convención de los signos. Y entonces acá le ponemos un menos adicional para que todo esto sea positivo. ¿Ok? Entonces este menos no viene de la geometría, simplemente de que nuestra h' a la altura de la imagen, como está invertida, le vamos a poner un... va a ser negativa de hecho. ¿Ok? Después le ponemos un menos adicional para que todo esto sea positivo. Bueno, entonces la tangente del ángulo también la podemos poner como menos h' entre q. Igualamos estas dos cosas. Y de aquí podemos entonces poner este... Pues utilizando esta segunda igualdad, escribimos h' entre h. Va a ser igual a menos q entre p, ¿no? Entonces esto lo paso para acá abajo y esta lo paso para acá arriba y multiplico por menos, entonces me queda así. Y h' entre h es la definición de la magnificación lateral. Pues la podemos escribir en términos de las distancias de la imagen al vértice y del objeto al vértice. De esta forma, ¿no? Es otra forma de... de obtener la modificación lateral menos q entre p. ¿Ok? Bueno, eso es para este. Ahora también podemos calcular, podemos hacer lo mismo o algo análogo. para el ángulo alfa de este triangulito que se forma aquí. ¿Ok? Este ángulo, pues es el mismo que este ángulo. Acá tenemos este otro triángulo verdecito. Vamos a sacar la tangente de estos dos ángulos. A ver qué pasa. Entonces acá el primero, para este triángulo verde que está acá, es este... la tangente, pues es el cateto opuesto que es h' entre la adyacente que es esta parte de aquí nada más. Y esta parte de aquí es justo r, el radio, porque este es el centro, entonces pues que del centro al vértice se hace un radio, menos q, que es la distancia de la imagen al vértice. ¿Ok? r menos q, nos queda justo este pedacito, que es el cateto adyacente, ¿no? Entonces simplemente h' entre r menos q, con el menos porque h' es negativa, simplemente porque la imagen está invertida. ¿Ok? Entonces eso sería la tangente de alfa para este triángulo. Podemos sacar la misma tangente ahora para este triángulo de acá. el cateto adyacente, el cateto opuesto aquí es h, y el adyacente es esta distancia, que ahora va a ser p, la distancia del objeto al vértice, menos el radio. ¿Ok? A todo esto le quitamos el radio, y nos queda justo esto, que es el cateto adyacente. Entonces la tangente de alfa también la podemos escribir como h entre p menos r. Y luego simplemente dividimos otra vez h' entre h. Entonces esta r menos q pasa acá arriba, y le ponemos el menos. Nos queda así. Esta parte de aquí. ¿Ok? Y bueno, de aquí para que sea más fácil, vamos a escribir. Ah, bueno. Entonces fíjense, acá teníamos h' entre h, por un lado quedamos que es menos q entre p, y acá otra vez obtenemos h' entre h, es todo esto. Los igualamos. Esto con esto. Como ambos tienen signo menos, entonces le quitamos el signo menos, y simplemente nos queda r menos q entre p menos r, es igual a q entre p. ¿Ok? Esta ecuación de aquí. Y bueno, a esta nada más hay que manipular un poco más, que es lo que está justo aquí. Entonces vamos a fijarnos en esta parte izquierdo, del lado izquierdo. Eso es esto que está aquí. Factorizamos una r de arriba y de abajo. Pues aquí me queda que multiplica a uno menos q entre r, ¿No? Esta la q la divido entre r, porque ya saqué una. De acá abajo también factorizo una r, entonces la p la divido entre r, y esta me queda menos uno, me queda así. Entonces cancelamos estas dos. Nos queda así. Esto sabemos que es igual a q entre p, o sea, esto está, desde el lado derecho es lo mismo que ya teníamos. Simplemente acá escribí el lado izquierdo. Y luego de aquí entonces, esto lo paso multiplicando acá, y es esto que tengo acá abajo, ¿No? Entonces me queda uno menos q entre r del lado izquierdo, es igual a q entre p, que multiplica esto, ¿No? p entre r menos n, y finalmente, en las fracciones más bonitas, dividen toda la ecuación entre q, y, entonces del lado izquierdo, acá nos queda uno entre q, menos uno entre r, ¿No? Al dividir entre q, pues se va esta. Del lado izquierdo me queda nada más esta parte. Y del lado derecho ya dividí entre q, pues nada más me queda uno entre p, eso lo meto acá, en estos dos factores. Este con este se cancela, me queda nada más uno entre r, menos uno entre p. ¿Ok? Y de aquí pues ya nada más es acomodarlo. Y esta ecuación la puedo escribir, ah, pues acá está justo. Esa está acá, final de cuantos, ¿No? O sea, tengo uno entre q, este menos uno entre p, lo paso del lado izquierdo, entonces del lado izquierdo me va a quedar esto, ¿No? Uno entre p más uno entre q, este menos uno entre r, lo paso del lado derecho, entonces tengo uno entre r más uno entre r, son dos entre r. ¿Ok? Y acá sí está. Entonces llegamos a esta ecuación. Ahora fíjense qué pasa si vamos a mandar el objeto a infinito, muy lejos del espejo. Si p lo mandamos a infinito, eso quiere decir que el objeto pues lo estamos alejando del espejo, ¿No? Lo estamos alejando mucho del espejo. Y entonces, si esto está muy lejos, por ejemplo, estos rayos, pues van a llegar paralelos, ¿No? Es lo que pasaría acá, por un lado, pero de aquí, de la ecuación a la que vimos, de la ecuación a la que llegamos, si p es muy grande, si p tiende a infinito, entonces esto, uno entre p, pues se va a cero, ¿No? ¿Ok? Y entonces nada, nos quedaría uno entre q, es igual a dos r, pero entonces, es lo que les decía, entonces, si estamos, si el objeto lo mandamos muy lejos del espejo, entonces todos los rayos serían paralelos, estaríamos en una situación como la de acá. Ok. Y ya el objeto lo mandamos lejísimos, entonces todos estos rayos llegan acá paralelos. Y entonces, ¿Dónde se va a formar la imagen? Bien, pues aquí justo donde está el foco, ¿No? Ok. Ya el objeto está en infinito, entonces acá donde van a coincidir todos estos rayos, va a ser en el foco. Entonces, en ese caso, ahí se forma la imagen, y entonces q, va a ser igual al foco, justamente, ¿No? Aquí andaba. Entonces, en esta aproximación, ¿No? La imagen se va a formar en el foco, y entonces q, que es la distancia del, del, la imagen al vértice, va a ser f minúscula, ¿No? Lo que habíamos llamado la distancia focal. Bien. Bueno. Entonces, nos regresamos a esta ecuación. Bien. Bien. A esta que teníamos acá. A esta de aquí. Pues en este caso, lo que tenemos es q, 1 entre q, va a ser 1 entre f, y esto va a ser 2 entre r, ¿No? Bueno, aquí ya. Lo puse todo amontonado, pero, espero que se, se entienda. Y entonces, simplemente le doy vuelta a esto, y la distancia focal, la puedo escribir como, el radio entre 2, la mitad del radio, ¿No? ¿Sí? Pues tomar esta aproximación, es simplemente para relacionar, este, este 2 entre r, con, con la distancia focal. En esta aproximación, pasa esto entonces, de la ecuación a la que llegamos, entonces, esta q es justo la distancia focal, 1 entre q, es igual a 1 entre f, y esto es igual a 2 entre r, que ya teníamos. Volteamos esta ecuación, y entonces, la distancia focal, es un medio del radio, ¿No? Facilísimo. Nos regresamos, a la ecuación general, esta de acá. Y si ya llegamos a esto, que la distancia focal, es la mitad del radio, acá lo tenemos al revés, entonces, esto es, 1, entre la distancia focal. Entonces, esto de aquí, es el inverso, de la distancia focal. ¿Ok? Entonces, en vez de poner 2 entre r, lo ponemos como, 1 entre f, y ya está, a esto le vamos a llamar, la ecuación del espejo. Aquí está hecho para, este espejo, con cabo, se puede hacer un análisis análogo, para el convexo, y nos va a dar exactamente, la misma ecuación. ¿Ok? Entonces, esto es válido, para cualquier espejo esférico. Y es muy fácil, ¿No? 1 entre p, más 1 entre p, igual a 1 entre f. ¿Ok? Bueno. Aquí son ejemplos de, de lo que pasa con un espejo convexo. Entonces, igual, fíjense, necesitamos aquí 2 rayos. Ahorita vemos más, lo que vamos a llamar, rayos principales. Está nuestro objeto aquí, por delante del espejo, y basta con que pintemos 2 rayos. Uno que va paralelo, al eje principal. Entonces, este pega aquí, en, en el espejo, y acuérdense, como este es convexo, va a diverger, como si este rayo, viniera del foco. ¿Sí? Para saber aquí, cómo dibujar este, el rayo reflejado, simplemente lo continúan acá, como si, viniera del foco. Aquí, como este es convexo, el foco está atrás del, del espejo. Y esta va a ser la dirección de este, Lo continuamos para acá atrás. Pintamos otro rayo, que vaya al centro de la circunferencia. Al centro del espejo, o sea, al centro de la esfera, más bien. En la circunferencia. Entonces, sería este. Obviamente aquí, pues, pega y se refleja. Pero como este, este iría dirigido acá, entonces también está en una dirección del radio. O sea, llega aquí perpendicular al espejo y se refleja sobre sí mismo. Este también lo continuamos hacia acá. Como si hubiera salido del centro. Y donde se intersectan estas dos, que en realidad son las continuaciones de esto, a diferencia del espejo, convexo, donde podíamos ver directamente la intersección de los rayos. Aquí, lo que nos fijamos es en la intersección de la continuación de los rayos. Reflejados. ¿Ok? Pero igual, acá donde se intersectan esas continuaciones es donde va a estar la imagen. Bueno, entonces en este caso, la imagen es virtual, porque está atrás del espejo. Está derecha. Y es más pequeña también. ¿Ok? Todo lo demás sigue siendo, o sea, seguimos teniendo las mismas convenciones. La distancia del objeto al vértice es P. La distancia del vértice a la imagen es Q. ¿Ok? Y esto también obedece la misma ecuación del espejo que tenemos acá. Bueno. Entonces aquí necesitamos unas convenciones de signos, simplemente para que todo sea consistente. Tenemos que poner, esto es arbitrario, pero una vez que las definimos, pues tenemos que, este, quedarnos con esa definición, ¿no? No podemos estar cambiando de convención a la mitad del análisis. Entonces lo vamos a tomar así. Todas estas cantidades, P, Q, H, H prima, bueno, H prima más bien, porque H pues es eso, ¿no? La distancia focal, el radio y la modificación, todas van a ser positivas cuando pasa esto. Por ejemplo, si el objeto está frente al espejo, entonces es positiva, ¿no? Esto le llamamos un objeto real, si la imagen está frente al espejo, entonces pues positivo, esto le llamamos una imagen real también. La altura de la imagen, si es derecha, pues es positiva. La distancia focal siempre va a ser positiva para los espejos cóncavos y este, y negativas para los convexos, ¿ok? Esto de acá. Bueno, la distancia del foco al vértice, la vamos a tomar positiva para los espejos convexos, porque está del, del lado, este, está frente al espejo, digamos, para los, los convexos, está atrás del espejo, entonces esta la vamos a tomar como negativa a la distancia focal, ¿ok? Y, el otro tenía, bueno, entonces estamos aquí, si la imagen es derecha, entonces es positiva, si la imagen está invertida, le ponemos un, es negativa, la distancia focal es positiva para los espejos cóncavos, negativa para los convexos, el radio de curvatura igual, es positivo para los cóncavos, porque está por adelante del espejo, y negativo para los convexos, porque está por atrás, y la magnificación la vamos a tomar positiva si la imagen está derecha, y negativa si está invertida, ¿ok? Entonces tengan ahí a la mano este tablito para que sepan las convenciones de los signos, que es importante al estar usando esta ecuación, ¿ok? Hay que tener en cuenta todas esas convenciones de los signos. Bueno, y estos son los rayos principales, por ejemplo, o sea, para encontrar dónde está la imagen, basta con que tracemos dos rayos y veamos la intersección, ¿no? Pero, pues podemos trazar más de dos, entonces aquí están, por ejemplo, los, los cuatro rayos principales, porque desde los principales simplemente porque son los más fáciles de, de dibujar, de la infinidad de rayos que podemos dibujar, ¿no? Entonces, acá están primero para este espejo cóncavo, el número uno, es uno que vaya paralelo al eje principal, ¿no? Entonces este va a llegar al espejo y se va a reflejar pasando por el foco, ¿ok? entonces así este es fácil de dibujar, un rayo que que sea paralelo al eje principal se va a reflejar pasando por el foco. El dos, que es este verde de aquí, es un rayo que pase por el foco y aquí estamos tomando todos que salen de la punta de nuestro objeto, ¿no? Para saber dónde va a estar la imagen. O sea, por convención siempre los vamos a tomar acá de, de la punta del objeto. El dos es un rayo que incide pasando por el foco, llega al espejo y entonces este se refleja paralelo al eje principal, eso es como el inverso del uno, digamos, por decirlo de alguna forma. Ahora este rayo pasa por el foco y se refleja paralelo al eje principal. El tres es un rayo que pasa por el centro del espejo este entonces llega perpendicular a la superficie como ya hemos visto y se refleja sobre sí mismo, pasando otra vez por el centro. Y el cuatro ¿dónde está? Acá, es esta rosita. Este es uno que vaya dirigido al vértice, un rayo que va justo pega aquí en el vértice y este pues este simplemente se refleja simétricamente, ¿no? Como ya hemos visto este ángulo es el mismo que este ángulo. ¿Ok? Una vez que empecemos a hacer ejercicios con esto, con espejos pero sobre todo con las lentes, entonces pueden dibujar algunos de estos cuatro rayos, no es necesario que dibujen todos, basta con dos. El punto donde se intersectan es donde va a estar la imagen y entonces dependiendo de la situación a veces es más fácil dibujar unos que otros, basta con que podamos dibujar dos, ver dónde se intersectan y entonces ahí es donde va a estar la imagen desde el eje a donde se intersectan, ¿no? Entonces en este caso pues tenemos otra vez una imagen real invertida y más pequeña. ¿Ok? Esas son las características de la imagen. Bueno, esos serían los rayos principales para los espejos cóncavos, para los convexos es algo parecido, ¿no? Solo hay que tener en cuenta que ahora todo lo continuamos por acá atrás del espejo, ¿no? El rayo uno entonces es un rayo que vaya paralelo al eje principal, este se va a reflejar como si viniera del foco, ¿no? Lo continuamos acá y es como si hubiera salido del foco. El dos es uno que vaya dirigido uno que vaya hacia el foco este es el verde es como si lo hubiéramos dirigido hacia el foco entonces se va a reflejar paralelo al eje principal, ¿no? Es el caso análogo a estos dos de acá. El tres es uno que vaya dirigido al centro entonces está igual está en la dirección de un radio eso quiere decir que llega aquí perpendicular y se refleja sobre sí mismo, ¿no? Es como si fuera acá dirigido al centro o como si hubiera salido del centro entonces se refleja hacia acá. Acá todos estos los continuamos, ¿no? Tanto el uno como el dos o el tres todos los combinamos hacia acá y el cuatro es uno que vaya dirigido al vértice pues este igual se refleja simétricamente de acuerdo a la ley de reflexión se refleja simétricamente igual este lo continuamos acá hacia atrás, ¿no? Entonces aquí en este en los espejos convexos todos estos rayos principales los continuamos hacia atrás donde se intersectan es donde va a estar la imagen y en este caso particular que tenemos aquí la imagen es derecha es virtual porque está atrás del espejo y es más pequeña, ¿no? Es la característica en este caso bueno y aquí hay unos casos particulares para los espejos cóncavos y convexos primero para los convexos aquí fíjense si el objeto está por atrás del del centro de curvatura y el espejo es cóncavo entonces la imagen siempre va a tener estas características va a ser real invertida y más pequeña ¿ok? O sea tiene un espejo cóncavo y el objeto está por atrás del centro de curvatura del espejo ¿ok? Entonces cuando pasa eso pues siempre vamos a tener estas características de que la imagen va a ser más pequeña invertida y real ya las características particulares pues habría que utilizar la ecuación o hacer el dibujo para ver exactamente cuál es la magnificación lateral y eso ¿no? Pero esto siempre lo vamos a tener así cuando pasa esto ¿no? Que el objeto está antes del centro de curvatura y aquí están dibujados tres de estos rayos nada más para que vean este por ejemplo es uno que va paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco este que va este dirigido al foco pasa por el foco se refleja paralelo al eje principal y este que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo ¿no? Acá está la intersección de los tres entonces aquí está la imagen Otro caso es si ahora nuestro objeto está entre el foco y un espejo cóncavo o sea digamos que va a estar pasando el foco y por lo tanto pues obviamente también pasando el centro de curvatura está entre el punto focal y el espejo cóncavo entonces en este caso siempre la imagen va a tener estas características va a ser virtual derecha y más grande ¿ok? Acá está un ejemplo e igual aquí tenemos este estos rayos principales ¿dónde están? Acá está este este el uno es el que va paralelo al eje principal se refleja en este caso como si viniera de acá o sea se refleja pasando por el foco ¿no? El dos es como si viniera del foco y se refleja paralelo al eje principal es este y el tres es uno que vaya perpendicular a la superficie o sea que es como si viniera del centro acá el centro está hasta acá ¿no? es como si viniera de acá pasa por aquí y se refleja sobre sí mismo fíjense que en este caso también hay que continuarlos todos acá atrás aunque el espejo es cóncavo nada más para ver cómo está la imagen acá ¿no? entonces aquí los continuamos donde se intersectan en este caso es donde va a estar la imagen que siempre va a estar estas propiedades siempre va a tener estas propiedades si es que el objeto está adelante del foco en un espejo cóncavo ¿ok? bueno y para los convexos aquí está no importando el objeto está acá delante del espejo convexo aquí para los convexos entonces siempre va a tener estas características la imagen es derecha virtual siempre y más pequeña ¿ok? y acá se nota los rayos principales este que vaya paralelo al eje principal se refleja como si viniera del foco continuamos acá atrás el dos es uno como es un rayo que está dirigido hacia el foco lo continuamos aquí este se va a reflejar paralelo al eje principal el tres es uno que vaya dirigido al centro es perpendicular al espejo se refleja sobre sí mismo igual continuamos acá atrás la intersección de los tres es donde está la imagen ¿ok? bueno entonces un espejo convexo no se puede tener una imagen real acá nunca les va a quedar una imagen de este lado para los cóncavos sí y bueno estos son los los tres casos este principales de los espejos cóncavos y convexos ¿ok? bueno antes de pasar a las lentes vamos a ver rápido también este cómo se forman imágenes por refracción entonces fíjense aquí es como si tuviéramos nuestra nuestros dos medios con sus sínteses de refracción N1 y N2 este este medio de acá pues tiene esta superficie curva ¿no? ok aquí está dibujado así igual podría ser a la vez ¿no? no importa simplemente vamos a ver entonces aquí este no es exactamente un espejo pero igual podemos tener una formación de imagen o sea se puede formar una imagen al pasar a este otro medio ¿no? y el resultado que obtengamos de aquí lo vamos a usar para las lentes de hecho ¿no? entonces simplemente considerando que ahora acá estas estas superficies acá curva y entonces estos rayos aquí aquí tenemos una fuente puntual ¿no? vamos a usar las mismas convenciones o sea aquí la distancia del objeto al vértice o sea aquí vamos a tomar como si este fuera el vértice de esta superficie curva esto sigue siendo P la distancia de aquí al vértice donde se forma la imagen sigue siendo Q vamos a tener este radio de curvatura para esta parte y los dos índices de refracción o sea aquí están varios rayos que salen acá de esta fuente se refractan y acá donde convergen todos estos es donde va a estar la imagen ¿ok? bueno basta con que nos fijemos en uno de ellos por ejemplo este le hacemos un zoom y lo tenemos aquí en grande y bueno hay que este ponerle etiquetas a todo entonces acá este es nuestro objeto ¿no? acá está la imagen acá está el vértice del medio este curvo acuérdense que esto no es un espejo sino es otro medio semitransparente o transparente este es el rayo incidente y este es el rayo refractado igual que siempre ponemos la normal es perpendicular a la superficie en este caso como la superficie es curva la normal pues va en la dirección radial ¿no? la dirección de un radio entonces este teta 1 es el ángulo de incidencia medido con respecto a la normal como siempre y este teta 2 es el ángulo refractado medido con respecto a la normal tenemos n1 n2 y luego le ponemos nombres a todos estos ángulos este ángulo de aquí le llamamos alfa que sería el ángulo que hace el rayo incidente con el eje principal ¿no? igual esto le seguimos llamando el eje principal acá está el centro de curvatura del vértice al centro pues tenemos un radio que es todo esto y pico como antes ¿no? este este ángulo gamma sería el el ángulo que hace el rayo refractado con el eje principal y este ángulo beta pues es simplemente el ángulo que hace la normal con el eje principal también ¿ok? tenemos esos tres ángulos alfa beta y gamma y bueno acá esta distancia creo que están ni siquiera ah no si la vamos a ocupar esta distancia d es la distancia del eje principal al punto p aquí donde está donde sucede la refracción ¿ok? bueno entonces de la ley de Snell pues tenemos esto como siempre n1 por seno de teta 1 es igual a n2 seno de teta 2 y aquí vamos a tomar esta aproximación para ángulos pequeños si si el ángulo es pequeño el ángulo de incidencia en este caso vamos a suponer que este es este es pequeñito podemos aproximar el seno del ángulo por el mismo ángulo ¿no? y de una vez les pongo aquí el coseno del ángulo en caso de que lo ocupemos este se aproxima a 1 ¿no? o sea es como si tomamos este límite en el límite en el que teta tiende a 0 el seno del ángulo se aproxima al puro ángulo y el coseno del ángulo se aproxima a 1 esto es válido para ángulos pequeñitos bueno esto de acá es la ley de Snell entonces aplicando esta aproximación de ángulos pequeñitos nos quitamos el seno ponemos el puro ángulo n1 por teta 1 es igual a n2 por teta 2 ¿ok? y luego acá igual de la pura geometría podemos relacionar todos estos ángulos por ejemplo el teta 1 con alfa y beta de esta forma ¿no? si nos fijamos en este triángulo entonces por ejemplo tenemos este otro ángulo aquí para este triángulo entonces tendría alfa gamma y este vamos a ponerle otro nombre a este ya se me acabaron las letras del alfabeto griego vamos a ponerle C a ese ángulo que está ahí en rojo ¿no? entonces la suma de estos tres ángulos alfa gamma y C estoy considerando este triángulo grandote aquí entre O el objeto la imagen y el punto donde sucede la reflexión ¿no? todo esto pues tengo estos tres ángulos alfa gamma y este que ya me sé la suma de esos tres pues debe ser 180 pero C no perdón aquí lo quería poner más para beta y borran todo eso aquí voy a relacionarlo con beta no con gamma vamos a fijarnos en el triángulo más pequeño en este de aquí ¿sí? lo que yo tenía es la relación con beta primero en este de aquí pero igual entonces a este entonces nada a este ángulo me paro aquí le llamo C ¿ok? entonces para ese triángulo más pequeño alfa más beta más C tiene que ser 180 ¿sí? para este de aquí ahora sí pero C lo puedo poner como todo esto de acá es 180 también todo esto de acá C lo puedo poner como 180 menos theta 1 ¿no? entonces simplemente sustituimos aquí más 180 menos theta 1 todo esto tiene que ser igual a 180 cancelamos este y este despejamos theta 1 y theta 1 es simplemente alfa más beta ¿ok? que es lo que está aquí pues escribimos theta 1 en términos de esos dos ángulos y podemos hacerlo análogo ahora para este triángulo de acá entonces en vez del grandote más bien tiene que para este y luego este de aquí ¿no? ¿sí? pues aquí tengo theta 2 aquí tengo gamma y este ángulo de acá pues le puedo poner otro nombre de este bueno no de no porque ya está aquí de y ponganle g y hacemos lo análogo ¿no? theta 2 más gamma y lo voy a escribir theta 2 más gamma más g es 180 es 180 pero g lo puedo relacionar con beta ¿no? todo esto de acá también es 180 entonces 180 menos beta es igual a g teta 2 más gamma más 180 menos beta igual a 180 igual a 180 cancelamos otra vez el 180 despejamos teta 2 entonces teta 2 va a ser igual a beta menos gamma bueno acá está despejado beta es lo mismo beta va a ser igual a teta 2 más gamma ¿ok? pero todo esto sale de aquí bueno ya que tenemos esto lo sustituimos acá lo que venía de la ley de Snell con la aproximación de los ángulos pequeños y entonces y luego nada más hay que hacer un poco de algebra entonces aquí ya ya no tengo vamos a ponerlo aquí o sea tengo teta 1 digo n1 por teta 1 pero teta 1 es alfa más beta eso tiene que ser igual a n2 por teta 2 pero teta 2 ya despejado de aquí pues es beta menos gamma y luego nada más acomodamos esto n1 por alfa más n1 por beta es igual a n2 por beta menos n2 por gamma y entonces este n1 por alfa este menos n2 por gamma lo paso acá sumando de lado izquierdo es esto que tengo aquí ¿no? este con este y del lado derecho me queda n2 por beta que ya estaba ahí menos n1 por beta actualizamos la beta y ya está esta ecuación que está aquí bueno y para qué quería toda esta cosa simplemente para escribir todos estos ángulos alfa, beta y gamma para escribir la tangente de todos estos ángulos entonces vamos a regresarnos acá la tangente de alfa ahora si nos fijamos en este triángulo rectángulo entonces es el cateto opuesto entre el cateto adyacente el cateto opuesto es d y el cateto opuesto es p más un cachito nos falta aquí este cachito que lo vamos a despreciar ¿ok? entonces por eso está así aproximadamente la tangente del ángulo es d entre p porque en realidad la distancia del objeto al vértice pues es esta p y nos está faltando este pedacito ¿no? que lo vamos a despreciar o sea vamos a suponer que esta distancia es muy pequeñita comparada con p no afecta mucho ¿ok? eso por un lado por otro lado con la aproximación esta de ángulos pequeños la tangente que es seno entre coseno el seno es nada más el ángulo el coseno es uno entonces la tangente es simplemente el ángulo también entonces la tangente de alfa es simplemente alfa y es igual a d entre p hacemos lo análogo para beta con este triángulo rectángulo de aquí entonces la tangente de beta la aproximamos nada más como beta y ponemos el cateto opuesto de entre la adyacente que es u pero que es r igual acá nos estamos pasando por un pedazo aquí ¿no? o sea r es todo esto en realidad el adyacente sería r menos este cachito de aquí que también lo vamos a despreciar y vamos a tomarlo como si fuera todo r ¿no? entonces la tangente de beta es beta y lo escribimos como de entre r y finalmente la de gamma ahora tomamos este triángulo rectángulo y la tangente de gamma la aproximamos por gamma es el cateto opuesto entre la adyacente que sería esto pero lo vamos a tomar como q pues todo esto la distancia de la imagen al vértice no estamos pasando por este pedazo igual lo despreciamos y lo escribimos como de entre y de que nos sirve todo esto entonces finalmente esto lo sustituimos aquí esto que encontramos para alfa para gamma y para beta lo sustituimos aquí entonces nos va a quedar así y ahora si eso me pongo aquí el espacio n1 por alfa pero alfa es d entre p más n2 por gamma pero gamma es d entre q eso es igual a n2 menos n1 por beta pero beta es d entre r ok escrito de esta forma entonces como la d aparece en todos lados nos la quitamos y ya esto es justo la ecuación que está acá abajo este es el análogo de la ecuación del espejo para una superficie refractante curva llegamos a esto en términos de los índices de refracción y las distancias del objeto al vértice de la imagen al vértice y del radio de curvator ok está metido de una forma más o menos sencilla esta no la vamos a ocupar tanto porque estar formando imágenes con estas superficies pues no es de mucha utilidad pero la vamos a ocupar para llegar a la ecuación de las lentes ok bueno entonces hasta ahorita tenemos la ecuación del espejo aquí ya habíamos llegado 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1 entre F es muy sencillo de acordarse la ecuación está para las superficies refractantes y a partir de estas vamos a construir una lente o sea aquí estás es otro medio que podría ser por ejemplo este un pedazo de de plástico de lucidita de alguna cosa fíjense por ejemplo si acá lo cortamos de esta forma aquí estamos poniendo pues que todo el medio sigue acá no pero si cortamos nuestro pedazo de de plástico podríamos tener algo así ok entonces acá este tiene un radio de pubertura grande vamos a pensar que que tenemos un radio de pubertura más pequeño cortamos otro pedazo por acá del material que tengamos aquí y esto a final de cuentas va a ser una lente entonces como si tuviéramos para saber cómo se van a formar las imágenes con las lentes es como si tuviéramos una doble refracción va a pasar la luz pasa por este lado de la superficie se refracta está dentro del medio y luego pasa por este lado de la superficie de regreso al aire o donde estemos se vuelve a refractar y para eso vamos a ocupar esta ecuación ya que sabemos ya que llegamos a esta ecuación para la formación de imágenes en la superficie refractante hay que ocuparla dos veces y de ahí va a ser fácil llegar a la ecuación de la lente ok bueno y esta es una posibilidad nada más en realidad lo podría cortar como yo quisiera entonces podemos tener lentes así y combinaciones por ejemplo así y así así y así entonces si se fijan todas estas son como combinaciones de superficies cóncavas con convexas aquí tendríamos una superficie convexa una superficie convexa acá tenemos dos superficies cóncavas aquí es una convexa una cóncava y una convexa y acá a revés una convexa y una cóncava ok bueno entonces a partir de esto pues vamos a llegar entonces a la ecuación de la lente que ya es muy fácil ya con esto ahorita ya hicimos lo pesado de la teoría sabiendo esto ya podemos llegar a la ecuación que describe lo que pasa cuando pasa dos superficies refractantes que es va a ser nuestra definición de una lente y ya podemos empezar a ver aplicaciones ok bueno entonces este vamos a dejarlo aquí hoy pueden checar esto de las convenciones de los signos para las superficies refractantes pero lo revisamos con detalle en la siguiente clase ok y a partir de aquí entonces vamos a a definir las lentes delgadas y a partir de ahí los aparatos ópticos ok entonces vamos a detenerlo aquí team vamos a vamos a Gracias.